Durante los últimos cinco años, los padecimientos del sistema nervioso central en la población mexicana se duplicaron, informó la ex vicepresidenta de la región occidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, Telma Sánchez Villanueva. Dijo que de los 23 trastornos mentales que existen, los más comunes son depresión, Alzheimer, Parkinson, neurosis y esquizofrenia. Van a la alza, van a la alza, de hecho cuando se hace un corte en los análisis de la población general entre los miembros de los 12 a los 65 años, se encuentra que el 12% de la población sufre algún tipo de padecimiento mental y cuando hacemos un análisis que incluye el riesgo a lo largo de la vida de tener un padecimiento, aumenta hasta un 28%, o sea que un 28% de mexicanos en el país sufrirá algún tipo de padecimiento mental. Lamento que actualmente hay personas que no aceptan que padecen alguna enfermedad mental y detalló que la mayoría de los trastornos comienzan con estos síntomas, tristeza, alteraciones en el sueño, cambios en el apetito, lentitud psicomotriz y problemas de memoria. En muchas ocasiones nosotros no podemos hablar de una curación absoluta como tal, pero lo que sí se puede hacer y que eso es una gran diferencia entre lo que sucedía hace 50 años, es que hoy por hoy podemos tratar las enfermedades mentales y se pueden tratar con muchísimo éxito. Llamó a la población en general a tener hábitos de vida sanos como una buena alimentación y evitar vivir estresado. Es muy importante intentar sobre todo que nuestros niños tengan una vida saludable, sana, con la menor cantidad de situaciones estresantes posibles, favoreciendo estilos de vida saludables que implican hacer ejercicio, comer a su hora, dormir las horas que es necesario dormir y tener sobre todo una vida satisfactoria, eso es lo que nos puede ayudar muchísimo. Durante 2016, la Secretaría de Salud Jalisco, a través del Área de Salud Mental, atendió a 70 mil personas que presentaban alteraciones en el sistema nervioso central. Carlos Luévanos, C7 Noticias.